¡Hola queridos seguidores del canal! Bienvenidos a una nueva video reacción, yo soy Salomé y esto es... Antes de continuar no te olvides de dejar tu me gusta, suscríbete al canal y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, dejando eso de lado, vamos a iniciar porque estoy muy contenta a los tiempos que tenemos una video reacción en el canal, sí. ¡Qué mejor forma de tenerla que con una película que muchos y especialmente yo estaba esperando! Yo sé que les estuve molestado muchísimo en Instagram con eso, pero al fin, al fin está aquí el primer tráiler de Don't Worry Darling, dirigida por Olivia Wilde, quien hizo estas peliculones de aquí y si no la reconocen aún es quien estuvo en Tron y en Doctor House. También está protagonizada por Flores Pugue, nuestra querida Yelena y Harry Styles, que aparte de cantante es un muy buen actor, así que hoy lo vamos a ver protagonizando este thriller psicológico que la verdad desde hace un año ya lo estaba esperando muchísimo y sí, estoy muy emocionada. Así que vamos a ver lo que nos traen en esta nueva película. Ok. ¡Ahí está Flores! ¡Ahí está! Perdón, mi emoción. ¡Ahí está Flores! ¡Ahí estaba Libia también! ¡Uh! ¡Qué buen plano! ¡Ah! Amor por todas partes. ¡Ay, chiquitos! Pero están grandes. Yo les digo chiquitos, pero ya están grandes. ¡Oh! Bueno, igual y... ¡Oh! Pero va a haber cosas malas. ¡Warner! Me encanta como que las... El estilo que le dieron. ¿Ven? ¡Uh! ¡Ese foley! ¡Qué linda la... La... ¡Estaba empezando! ¡Qué linda! ¡Oh! ¡Tembló! ¡Uy! ¡No sé por qué me da mucha esa vibra a Black Mirror! Es como, me da una vibra a Black Mirror y Get Out El huevo no tenía nada Uy, no sé, ya me dio escalofrío Cersei Uh, esos planos No sé, se va Me encanta porque también me recuerda mucho a Midsommar Al ver la florenza What? Ah, estaba bailando, qué cool Ay, qué cool Youtube, no me bloquees eso No me pone una marca de agua Oh, qué buenos planos Ah Sea loca Ay, qué lindo es que se ve Uy, Harry la está haciendo full bien Wow, what's up? Está muy rando No le entiendo Es como Flor Spill, Harry Style, Olivia Wilde, ya no vi los demás Uh, mucho talento Marvel ahí Wow, eso mi gente ha sido todo por esta video Reacción La verdad es que me gustó muchísimo el trailer Me dejó pensando y con más preguntas que respuestas Porque la verdad siento que te dice un poco la trama Pero no te cuenta a la vez nada Y sí como que te deja muy confundido Entonces creo que eso es lo que me encanta Porque al tratarse de un thriller psicológico Es lo que nosotros buscamos en los trailers La verdad, las cosas como son Y bueno, no sé, estoy muy emocionada por lo que vimos Por el sonido y la imagen, cómo lo van a manejar Y la escenografía Es una belleza Es como de esas películas que tú dices Me va a dar terror Pero se ve tan linda visualmente Que la quiero seguir viendo Así se me ponga la piel de gallina Y haya cosas raras Tengo miedo Y diganme ustedes en la sección de comentarios Cuál fue su parte favorita del trailer Cuáles son sus teorías Sobre lo que vamos a ver en esta película No se olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal Y activar la campanita de notificaciones Nos estamos viendo pronto